Cuando se lo tienen dicen amén. Nadie tiene un amor mayor que este que uno da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hagas lo que yo te mando. Botele a la persona al par y pregúntale. ¿Te manda Cristo o hagas lo que tú quieras? ¿Te manda Cristo o hagas lo que tú quieras? ¿Eres mis amigos si hagas lo que te mando? Ya no te llamo siervos. Porque el siervo no sabe lo que Dios hace. Miren a su vecino y díganle. Los esclavos no saben lo que Dios está haciendo. Friends do. El siervo no sabe lo que Dios hace. Ahora yo te llamo amigos. Porque te doy conocer todo lo que el Padre me diga. Vosotros no me escogiste a mí. Yo escogí a ti. Déjame repetir. Si eres amigo. Cristo escogió a ti. No ti a Él. Y yo te designé. Ve dar fruto. Y que tu fruto permanezca. Para que todo lo que pides al Padre. Mi nombre. Eso va a recibir. Una vez más. Verso 17. Esto. Te mando. Que améis los unos al otro. Si el mundo me odiaba. También te van a odiar. Voté a la persona a par. Y dile. Si el mundo te odia. Estás bien. Si te dejas mandar por Cristo. Estás bien. Si te dejas mandar por Cristo. Todo lo que pides Dios Padre. Él te da. En otras palabras. Los que sujetan. A Cristo. Están bajo el poder de Dios. Y cuando piden. Dios da. Amén. Tiene la voluntad de sentarse. Amén. ¿Puedes estar sentados? Ahora. Aquí. Usa la palabra. Mandar. Aquí dice. El que es amigo. Está listo. Da su vida. Por sus amigos. ¿De qué está hablando Cristo? Cristo está hablando. Sus discípulos. Cristo está hablando. Y diciendo. Ustedes son. Soldados. Estamos peleando. Los unos. Para los otros. Estamos listos. Para dar nuestras vidas. Por nuestros amigos. Ese es. Ese es el amor. Del hermano. En Cristo. ¿Cuánto me está escuchando? Está hablando. Que. Los esclavos. No saben nada. Los siervos. No saben nada. Los siervos. No saben nada. Hay dos grupos aquí. Hay. Hay creyentes. Que son mundanos. Y hay creyentes. Que son soldados. Hay la multitud. El pueblo regular. Y hay los guerreros de Dios. Los soldados. Dos grupos. Que existe. Uno no sabe lo que Dios hace. ¿Cómo me vas a decir. Que el pueblo regular sabe lo que Dios hace. Los que no son soldados. Los que no son soldados. Los que no son soldados. They only come to church for. 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 Santa Claus. Los que no son soldados. El Easter Bunny. Para el Conejo de la Paz. When they're getting married. Cuando se van a casar. Y cuando se van a casar. And when they die. Cuando se mueren. The regular church. La iglesia regular. Knows nothing about God. Conocen nada de Dios. They're ignorant. Son ignorantes. They're ignorant of the word of God. Son ignorantes a la palabra de Dios. So hay un pueblo regular. Y hay soldados. De Cristo. Hay un pueblo regular. Y Cristo dice. Ellos no saben nada. De Dios. De lo que Dios está haciendo. ¿Cuándo va a ser el vigilia? I don't know. ¿Cuándo vamos a ayudar? I don't know. ¿Cuándo vamos a evangelizar? I don't know. ¿Cuándo vamos a evangelizar? No sé. ¿Cuándo vamos a hacer fiesta para el Señor? I don't know. ¿Cuándo vamos a hacer fiesta para el Señor? No sé. Los que no son soldados. No saben las actividades de Dios. Los que son guerreros y guerreras. Ellos saben las actividades y los tiempos de Dios. Ellos saben si estamos en intercesión y guerra espiritual. Ellos saben si estamos evangelizando. Ellos saben si es tiempo de ayunar. Los soldados están en la orden de Dios. Y ahí dice a mis amigos les doy saber lo que mi padre está haciendo. Si un soldado no los gara por sorpresa el enemigo. Un soldado. El enemigo no los gara por sorpresa. Un soldado de Dios. ¿Cuántos soldados de Dios están aquí? Te estoy explicando algo. Cuando dice San Lucas 24, 44. Cristo está hablando a sus discípulos. Cristo dice a sus discípulos. Si no aborreces a tu padre, tu madre y tus hermanos. Tu propio cuerpo. No eres mi discípulo. Then you are not my disciple. You have to hate yourself. Your mom, your dad, your brothers, your sisters. That's how soldiers are. Soldiers put God first. Before their family. Before their personal life. Soldiers are ready to take orders from God. Los soldados están listos para las órdenes de Dios. God, I want to do this, but what do you want me to be doing right now? Yo quiero hacer esto, pero tú, ¿qué quieres que yo haga en este momento? Soldiers take orders. Los soldados aceptan las órdenes. They're not free to do what they want. No son libres para hacer lo que ellos les plazca. La Biblia dice que cuando fuiste comprado con la sangre de Cristo, no eres libre de hacer lo que tú quieras. Eres templo de Dios. That when you are bought by the blood of Christ, you are not free to do whatever you want. I'm explaining what the Bible says. You're bought by a price. If you believe in eternal salvation. And if you're under Jesus. You're not free to do what you want. If you're going to live forever. Your position is under his authority. I always say this is what I want to do. But what do you want me to do, Lord? That's a person under authority. They ask. They double check. They recognize a higher authority. And this is why the Bible says when you're a friend of God. Then when you ask God the Father, automatically it's done. The blessing is not to the regular people. The blessing is to the soldiers of God. This is why you have a lot of big churches. That are fake churches. Or they're only saved Christians. A bunch of sheep with a leader. Or they're dying. Or they're in poverty. Or there's a bunch of curses. Nobody knows nobody. You don't see any victory in their life. Because they live life their way. They're in Burger King churches. Yeah, I call them Burger King churches. Have it your way. I don't like this church. I have to be in the army. I have to be submitting to someone. I have to be an active disciple of Christ. That's correct. This church is a church of soldiers. We're not playing the gospel. We're living what the Bible says. Mucha gente se va de la iglesia aquí porque no quieren ser ordenados. Many people, they leave the church here. Because they don't like to be, to receive commands. Se van de una iglesia que pelea. A una iglesia que le deja hacer la regala gana. To a church that lets them do whatever they please. They're just a leader with a bunch of sheep. This is the Catholic way of teaching. This is not the biblical way. According to Christ. We look what Christ said. We look how he lived. And then we say, okay, we need to live like that. This is where the power is. Cuando hagamos lo que Cristo manda. ¿Cuántos digan amén? 2 Timothy 2, verse 2. ¿Cuántos soldados de Cristo están aquí? ¿Cuántos soldados de Cristo están aquí? How many regular church people are here? ¿Cuántas personas regulares de la iglesia están aquí? No vinieron, thank you. Están en la iglesia. Segundo de Timoteo, they're in the other church kicking back doing nothing. They're calientando sillas. Oh my God. Yeah, they're warming up chairs. 2 Timothy chapter 2, 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Verso 3, más que todo. Verse 3, then. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. You must therefore endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Cuando tú leas Lucas 24, 44, 45. When you read Luke 24, 44 through 45. Si no cargas tu cruz, no eres mi discípulo. If you do not bear your cross and you are not my disciple. Doesn't mean go pick up a cross and carry it. Eso no quiere decir que literalmente vayas a recoger una cruz y la cargas. It means you've got to bear a burden. Eso quiere decir que debes de cargar con algo duro. You know what the burden is? It's your flesh. It's your flesh. It's your willingness to submit. It's your willingness to submit. To what Christ wants. A lo que Cristo pide. That's your cross. That's your cross. My cross is coming to church. My cross is coming to church. My cross is reading my Bible. My cross is reading my Bible. My cross is praying. My cross is doing what my flesh doesn't want to do. Mi cross is hacer lo que mi carne no quiere que yo haga. I'm suffering like a good soldier. Sufro como un buen soldado. I'm in a fight. Estoy en la pelea. Sufrir. Sufrir. Como buen soldado. As a good soldier. De Jesucristo. Of Jesus Christ. Los soldados de Cristo sufren. Por hacer lo bueno. ¿Cuántos me están escuchando? No es fácil obedecer a Dios. No es fácil dejarte mandar por Dios. Pero la mente de soldado conquista. La mente de pueblo fracasa. Y ahí dice. Sufre penalidades como buen soldado. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de este mundo. Verso 2. Pablo a Timoteo. Ya me estoy preparando a morir. Ve, busca hombres fieles. Y enséñales. Lo que te enseñó. Lo que yo te enseñó. Eso enseña. El soldado no enseña lo que él quiera. El soldado no da su opinión. El soldado da la palabra de Dios. Y para sobre lo que la palabra dice. No lo que piensa. ¿Cuántos me están escuchando? Timoteo como líder. Perdón. Pablo como líder. Dijo Timoteo. Usted va a enseñar lo que te enseñó. No enseñas lo que. Tu opinión. Cuando honramos autoridad. Estamos bajo autoridad. Entonces la gente que honra. Son bendecidos. Yo soy el testigo. En el mundo no te enseñan a honrar autoridades. La gente ni sabe que es honrar padre y madre. Pierden mucho bendición. Porque no saben honrar. Hijos sin madres y padres. Hijos sin papá que le enseñan la disciplina. Hijos sin papá que le enseñan la disciplina. Es lo que la Biblia dice. Pero es lo que la Biblia dice. Y hay poder en honrar. Cuando lo aplicamos. Cuando lo aplicamos. Cuando lo aplicamos. Cuando lo aplicamos. Cuando dice ahí. Habla lo que te habló. Cuando dice ahí. Habla lo que te habló. Esa es una orden. Esa es una orden. Amén. ¿Cuántos buenos soldados de Cristo están sufriendo? Éxodo 13, 17. Hay dos grupos. Hay creyentes pueblo regular. Multitud. Y hay soldados. Ahora te voy a explicar esto. Éxodo 13. Verso 17. Cuando se lo tienen. Dicen amén. Y sucedió que cuando Faraón dejó de ir. Al pueblo de Dios. Lo guió por. Dios podía llevarlos. Por el tierra de los filisteos. Porque estaba cerca. Pero Dios dijo. No sea que este pueblo se arrepienta de ir. Porque nunca han visto guerra. Y les volvió a pasar por el desierto. Aquí es donde entra la problema. Matthew 11, 12. El reino de los cielos sufre violencia. Los violentos arrebata. Yo te digo a usted. Usted tiene que pelear por todo bendición. Cuando usted acepta a Cristo. Tú estás salvo. Pero no quiere decir que tienes dinero. No quiere decir que estás sano. No quiere decir que estás en victoria. ¿Cuántos me están escuchando? Una cosa es ser salvo. Y otra cosa es ser victorioso. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Amén. So aquí. Para que usted entiende. Y regresa a lo que dice San Lucas 24, 44. Todo el viejo testamento habla de Jesús. Que todo el viejo testamento habla de Jesús. Moisés vino. Y él liberó a la gente de Egipto. Y eran esclavos. 450 años. ¿Cuántos me están escuchando? Ese fue el trabajo de Moisés. Pero Josué vino. Y él llevó a la gente a conquistar la bendición. Y él llevó a la gente a conquistar la bendición. Ahora te estoy explicando algo. El problema es. Ustedes reciben a Cristo. Y son salvos. Pero no tienen victoria. Porque tú todavía tienes el mente del mundo. Si alguien acepta a Cristo aquí hoy. Como su salvador personal. Es redimido por la sangre. Pero su mente no es regenerado. Tiene la misma mente de esclavo. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces se dice mente de esclavo. Mente mundano. Tengo que dejar Dios que cambie a mi mente. Él tiene que transformarme. De pueblo regular. A un soldado. Él me tiene que cambiar. Él tiene que renovar mi mente. Amén. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema? Nadie quiere pelear. Por su bendición. Yo les digo personas aquí. Si te pongas a ayunar y orar a Dios. Un semana. Cosa se va a romper. ¿Qué dice la gente? No, yo no puedo pastor. Es que esos tacos al pastor son ricos. Es bien difícil que yo ayuno. Mateo 6 es una verdad. Hay poder. Tres áreas. Mateo 6. Póngate a orar. La gente no ora hasta que tiene problemas. Ponte a ayunar. La gente no ayuna hasta que están ahí. Pero medio hundidos. Ponte a ofrendar. La gente ni siquiera quiere dar. Yo no puse la Biblia. La Biblia dice. Primero de Corintios 10. Verso 1 al 3. Tus armas no son carnales. Son espirituales. Tienes que arrebatar todo argumento en tu mente. Ahí dice. Eso es la fortaleza. Tienes mente de esclavo. Y no tienes mente de soldado. El problema es lo que tú creas. Por eso damos. Gente me pide dinero. Se la dan. Y al siguiente semana necesitan dinero otra vez. ¿Cuál es el problema? Es la mente. La batalla está en la mente. Ellos no crean. Yo tengo cincuenta y pico años. Nunca he tenido un montón de dinero. Pero desde el momento que creyó que puede ir a Israel. Eso se manifestó. Y ahí fue. Yo le dije a la gente. Crea. Declara. Decreta. Porque aquí está la lucha. La batalla está aquí. Cristo dijo. A ti sea como tú creas. Pero tú tienes que sujetar. A lo que la palabra dice. Aquí no es Burger King. Aquí es Jesús King. Jesús es el rey. So it's not have it your way. It's have it his way. Esa es la manera de él. It's trust. ¿Cuántos me están escuchando? I'm in here listening to you. Turn to your neighbor and say, This ain't Burger King. This is Jesus King. Tell me that's all. Jesús es el rey. All right. ¿Cuál fue el problema de este pueblo? No querían pelear. No querían pelear en el Espíritu. Yo te estoy diciendo. Tienes que pelear. Nadie va a arrebatar tus promesas. Yo te estoy diciendo lo que funciona. Usted no hace conmigo todo lo que quiera. Pero te estoy diciendo. Un mujer soltera aquí. No tiene marido que le ayuda. No puede dar a sus hijos. No tiene suficiente dinero. Escucha la palabra que le estoy enseñando. Y le dije, da una ofrenda. ¿Y qué pasó? Dio todo lo que tiene. ¿Y qué pasó? Y Dios le dio mejor trabajo. Con más dinero. No es lógico pedir una soltera con sus hijos solos. No es lógico que yo le pide su dinero. Eso no es lógico. Eso no es lógico. Oh, my God. ¿Pero qué hace? Ponga a Dios primero. Yo le dije, deja a tus hijos que no comen. We got a bunch of fat kids anyway in America. Kids are obese, for God's sakes. Take the Cheetos away from them, please. Take the Snapple. Give an offering. Let those boys starve. Put God first. Pero pongan a Dios primero. Ahí están primero de Reyes. Yo creo que ahí están primero de Reyes. Dice el profeta Elías. Se va a la viuda de Serepta. Y dice la viuda. Yo estoy aquí para ayudarte, hija. Dame agua. ¿Agua? Pues me andas pidiendo agua. No hay problema, pastor. Yo te puedo dar mi gaja por ahí. Y... Tranquilo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O yo estoy preparando leña para preparar mi última torta para que yo y mi hijo comemos y moriremos. Porque así es la vida de la soltera con los niños solitos. ¿Qué dice el siervo de Dios? Está bien, hija. Si ese quieres hacer, está bien. Pero primero me das una torta a mí de comer. ¿Darte la torta de mi hijo? ¿La única torta? Para el siervo de Dios. ¿Y qué hizo? Quitó la comida de sus hijos. Y se lo dio al siervo de Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes quitarí la comida de tus hijos? ¿Cuántos de ustedes quitarí la comida de tus hijos para dar al siervo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice, ponme primero y todas estas cosas os añadiré. Primero es obediencia. Después bendición. Da a Dios lo primero. No es lógico. Sufre como buen soldado. Pon Dios primero. Antes que usted. Y verás la bendición. ¿So qué dijo el siervo? Yo no hablo lo que es lógico. Yo ordeno a la gente. Que pongan Dios primero. Bendito las madres solteras que no tienen que nadie que le ayuda. Y están en un tremendo peor situación. Porque ellas confían en Dios. Dios lo demuestra con una ofrenda. Después sus finanzas suben y ellos están aquí. Y la misma gente ignorante que miedoso. De confiar en Dios. Quedan en el mismo nivel. Porque no entienden poner Dios primero. Porque no entienden poner a Dios primero. Dios mío. Estamos hablando de la obediencia. Estamos hablando de la obediencia. Ahora yo te estoy diciendo. Que esa gente que fue liberada de Egipto. Fueron, fueron al desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida. Por su desobediencia. Porque no querían pelear. Hermanos ponte a orar. Hermanos ponte a ayunar. Hermanos, ponte a alabar a Dios. Este no quiere pelear. Desierto. La desierto significa pruebas. Ahora yo te voy a decir algo. Si eres hijo de Dios verdadero. Él no te va a dejar escapar. Es como Jonás. Te va a buscar allá afuera. Si usted no quiere aprender a guerrear como Dios dice. Y eres hijo o hija verdadero. Usted va a pasar un montón de problemas. Y por eso yo escucho de estos hermanos. Que son dominganos se dice. Un pie aquí. Otro pie en el mundo. El dominguero. Un pie aquí. Otro pie en el mundo. Por eso escucho de ellos. Ay tengo problemas. Pastor con mi hijo. Tengo problemas con mis finanzas. Tengo problemas con mi marido. Parece ver una novela. Problemas aquí. Problemas allá. Problemas allá. Problemas over there. Problemas over there. ¿Y tu pastor como le va? And pastor how is everything going for you? I'm bored. There's nothing going on over here. Estoy aburrido porque no me está pasando nada mal aquí. I never pass any problems. Nunca me pasan problemas. My kids are great. Mis hijos son buenos. My finances are fine. Mis finanzas están bien. I mean I'm good to go. Así que yo estoy bien para ir. I'm thinking should I go to Cancun this year. ¿Deberé ir a Cancun pregunto? I'm blessed. Estoy bendecido. I don't have any problems. Never had any problems with my kids. Never had any problems with my family. This is a soldier's life. The soldier's blessed. The soldier doesn't have problems. The regular citizen, he's got problems. Because he's doing it his way. Burger King. He's got the Burger King mentality. I said okay. The blessing is when you're under authority. When you submit to authority. You need to understand the devil destroys families. Fathers are not with their children. Some mothers are not with their children. Hey we're in war. Families are being destroyed. Who's going to fight for the family? Who's going to fight to fix that? Who's going to fight for the children and for the next generation? Who's going to fight for the children and for the next generation? We're at war. Estamos en guerra. And you have to have a fighting mentality. Tienen que tener esa mentalidad de pelea. ¿Cuántos tiene la mente de guerrero a guerrera? ¿Quién tiene? Ahora yo te estoy explicando. Simbolismo. El desierto. No era el plan de Dios. Pero como no sabían pelear. Dijo le voy a mandar al desierto. Las pruebas te hace o te deshace. Lo que no te mata. Te hace más fuerte. Ese es el desierto. Cuando tú pasas pruebas en la vida. Eso cambia tu punto de vista. Yo tengo un pastor amigo. Cuando él comenzó. Hacía mucho dinero. Entonces todo el pueblo latino allá. En Los Ángeles. Ay no está bien que digas las ovejas que dan sus diezmos. Así decía. No las enseñas de finanzas. Son pobres estos latinos. Son pobres. Yo pago la renta. Tú eres malísimo hermano. Porque tú esfuerzas que ellos dan sus diezmos. Tú los enseñas de finanzas. Yo los dejo hacer lo que ellos quieren. No tienen. Y este pastor me reprendió. Y yo le dije. Pero eso es lo que la Biblia dice. Cuando honramos. A Dios. Desata bendición. Y yo he enseñado a gente a honrar. Yo he enseñado a gente a ofrendar. Y los que han tomado eso en serio. Sus finanzas han subido. Yo creo que tengo buen testimonio. Pero él pagaba la renta. Él le dejaba al pueblo hacer lo que ellos quieran. Y no prosperaron. Y un día. Les quitó su trabajo. De mucha feria. No el pastor perdió su trabajo. No el pueblo. Y qué pasó. El domingo. Siguiente. Que tú creas predicó el pastor. Tienen que dar sus diezmos. Tienen que dar sus diezmos. I ain't gonna pay my rent. You need to give those diezmos. Because I ain't gonna be able to pay my rent. Porque si no no voy a por pagar la renta. He changed his mind. This is what he believed. But not what God said. We have leaders who believe one thing. But God says another thing. We have differences. Amen. We're not to be led by what we believe. No debemos deslejarnos guiar por lo que creemos. We need to be led by what the word of God says. Necesitamos ser guiados por lo que la palabra de Dios dice. And we need to understand what it says. Necesitamos entender lo que dice. Tenemos que entender lo que la palabra dice. We need to understand what the word is. Oh, cuántos dicen amen? How many say amen? Okay. Josué 5, 6. Joshua 5, 6. All right. Josué, where's his root? All right. Josué 5, 6. Josué 5, 6. Joshua 5, 6. Dice. Después los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que pereció todo la nación los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz de Dios. Ellos les juró no lo va a permitir entrar la tierra prometida que ha jurado tus padres. No te daré la tierra de maná y leche. Verso 7. Pero a los hijos llevó porque fueron circumcidados en el desierto hicieron pacto. Josué entrenó a una nueva generación en el desierto. Por 40 años les enseñó a todos los hijos a ser soldados y no pueblo regular. Si los primeros no quieren, voy a enseñar a los segundos. Ahora te explico algo. La gente regular no están heredando las promesas de Dios. Los que no sujetan a Dios, los que no sujetan a esto, no están conquistando. Te estoy explicando algo. Ellos desobedecieron. ¿Qué dice la Biblia? Moisés vino y liberó como dos millones de personas. Y él les dijo a ellos. Dios me habló. Tenemos que ir y conquistar la tierra prometida. Y ellos dijeron. Somos esclavos. Hemos sido esclavos por 450 años. ¿Cómo? Yo no soy soldado. Y Dios dijo. Los que tienen edad de 20 años. Son llamados a ser soldados. Entonces la edad de 20. Ya tenía que ser soldados. Pero ellos no quisieron pelear. Pero ellos no querían luchar. Entonces Dios dijo. A ellos no le dan ningún promesa. Fallaron el pueblo. Porque eran pueblo regular. Y no eran soldados. Entonces cuando tú te vas a una iglesia que te agrada. Te deja hacer la regala gana. Que nunca platica contigo. Y nunca hagas la obra de Dios. Te dejan estar cómodos. Te dejan hacer lo que tú quieras. Yo no creo que eres soldado. Porque un servidor no está libre para hacer lo que quiera. Un soldado es a la orden. Y un ciudadano no. Está libre de hacer lo que quiera. Te estoy explicando algo. Ahora Moisés dijo al pueblo. Yo vamos a ir a conquistar. Mando dos espías para pelear para mí. ¿Y qué dice ahí? Números 13, 32. Él dijo a las espías. Ve a espiar la tierra. Para que la atacamos. Cuando usted regresa. Vamos a atacar. ¿Y qué dice el número 13, 32? ¿Qué dice? Ayúdame, ¿qué dice? Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra. Que habían reconocido delante de la tierra. Porque hemos oído para reconocerla. Es un tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que venimos a ella son de gran estatura. Vimos gigantes ahí también. Los de Anak. Nosotros. Nosotros vamos a perecer. Somos como langostas delante de ellos. Números 13, 32 y adelante. Ahora yo quiero que entiendas algo. Ahora quiero que ustedes entiendan algo. Moisés ganó 12 príncipes de cada tribu. Entonces Moisés tomó 12 príncipes de cada tribu. Y les dijo, ve a espía la tierra líder. Enséñame cómo atacar. Agárrame un plan. Diez fueron. Y se quedaron con miedo. Y dieron su reporte. Y les dijo. No puedo pelear. Es que yo soy el único que cuida a mis hijos. Pastor yo no puedo ir a evangelizar. Tengo familia que cuidar. Pastor yo no puedo tener celular. Usted sabe mi marido come para ese comer. Ese. Si no lo anda dando comida cada rato. Se va a poner como el búfalo ahí. Se va a enojar. Como el toro. El diablo se va a levantar en él. Pastor yo no puedo pelear. Pastor. Yo soy mujer sin papeles. Pastor yo no puedo pelear. Pastor yo no puedo pelear. Soy demasiado joven. I got no money. No tengo dinero. Pastor yo no puedo pelear. Lágrimas de croquedilo. Es que nadie me ayuda. No tengo carro. Pastor yo no puedo ir y conquistar. Pastor yo no puedo pelear. Pídeme lo que quieres. Pero no me puedo sacrificar. Yo no voy a morir por la iglesia. Yo no voy a servir en la iglesia. Oh no wey. ¿Y que no me pagan? Yo no voy a sufrir por la causa de Dios. Si puedo ahí te llego. Si puedo ahí te llego. ¿Y qué dijo los diez espías? ¿Y qué dicen los diez espías? Dijo Moisés. No puedo. Somos esclavos. Hay gigantes. Hay un ejército. Hay obstáculos. La gente está entrenada. Nosotros no sabemos nada. Dios no los preparó. ¿Y qué pasó con estos líderes? Le metieron miedo a todo el pueblo. Y esta gente. Son líderes malos. Aquí he tenido yo líderes malos. Y no me ayudan a evangelizar. No me ayudan a abrir una célula. No me ayudan a levantar la iglesia. Y cuando ellos vean algo malo. Porque no son soldados. Son ciudadanos. ¿Cómo es posible que pides una ofrenda de las solteras si no tienen dinero? Y tú me digas. Dar una ofrenda. Dios te bendiga. Pero yo digo. Tú estás tomando ventaja. De ese. De ese. Señora. Está solo con su hija. Eres aprovechón. Eres aprovechón. Y yo te voy a parar. Y yo te voy a parar. No das el diezmo. No lo das. No das la ofrenda. No. No. Te voy a proteger. Yo te voy a proteger. Diez líderes de Israel. Protegiendo la gente. Para que no pelean. Y los mató. Porque nunca les enseñó a guerrear. Porque no. No. No dieron lo que Dios manda. Sino su opinión. Hay mucho pueblo regular aquí. Líderes regulares. Si. El pastor dijo esto. Pero yo. Pero yo pienso esto. Está bien. Ahí te va a dejar. Yo pienso esto. Me opino. No todo lo que la palabra dice. Ay que sueta. Mira te voy a dar mi opinión. Y la gente escucha. La gente. Que no está bajo autoridad. Y se quedan maldecidos. Algunos fueron de aquí. Porque no querían orar. Están en la iglesia de. De la gente regular. Están felices sus maldiciones. Y tienen problemas. Pero están felices. No tienen que levantar intercesión. No tienen que ayunar. No tienen que dar dinero. Ya están en su iglesia feliz. Donde nadie les molesta. Muriendo en sus maldiciones. No me digas que su vida se mejoró. Porque eso es mentira. Porque nunca lucharon. A ti. Nadie va a pelear por tus promesas. Nadie va a pelear por mis promesas. Yo tengo que levantar y pelear. Tengo que arrebatar toda promesa de Dios de los cielos. Tengo que ser guerrero. Guerrero. Los que conquistaron no era el pueblo regular. Esto no es un juego. Los que murieron en problemas. Pueblo regular. Dos choices here. You can be regular church. Good luck. Or you can be a soldier. Ahora los que conquistaron. Eran soldados. Y cuando Josué se hizo líder. Él dijo. Toda la gente van a ser soldados. Van a tener la mente de soldados. Entrenó los niños. ¿Y qué hizo Josué? Josué le dijo. A su pueblo. Cuando van a conquistar la primera ciudad. A Jericó. A Jericó. ¿Qué les dijo? A mi ejército. Te ordena que se me caigan todos ustedes. Cierra la boca. No te quiero escuchar. Por siete días. A ver si yo digo a esta iglesia. Que se me caiga. Y no digan nada. Por siete días. Usted lo puede ser. No hablar por siete días. Porque un soldado lo puede ser. Un soldado no tiene problema. A mi no me gusta. ¿Sabes el problema de la gente? No honran y no son bendecidos. No se bajan. Bajo ninguna autoridad. Y no son bendecidos. Te estoy explicando algo. Aquí. Que el pastor me da un orden. Oh no. No. Yo voy a hablar lo que yo quiero decir. Y tengo que decirte ahorita. Lo que yo tengo que decir. Mis células han crecido. No porque yo digo lo que yo pienso. Porque yo les enseño la palabra de Dios. Y engendro fe en ellos. Nunca doy mi opinión a mis discípulos. Les doy la palabra. Y engendro fe en ellos. I instill faith in them. ¿Cuántos me están escuchando? How many of you are listening? Y cuando Josué se hizo leader. And when Joshua became leader. Solo envió dos espías. He only said twelve spies. He didn't mess up like Moses. Moses messed up. No. No la regó como Moisés. Solo envió dos espías. He only sent twelve espías. Listen. Solo envió dos espías. No más. Two spies mandó. Why didn't he say twelve leaders? ¿Por qué no mandó doce líderes esta vez él? Because ten of them were leaders but they were not going to say do what he wanted. Esos eran líderes pero no iban a hacer lo que a ellos se les pidiese. So he only sent two. Así que solo mandó dos. Y los dos espías. Y los dos espías. Llegan a Jericó. Y allí les dije. Estamos aquí para destruir esta ciudad. We're here to destroy this city. Mi líder dice que mañana va a llegar y va a destruir este lugar. Los dos espías no tienen miedo. Los dos. O estás con nosotros o estás con ellos. Rahab ponte al lado del grupo que va a ganar. Mi líder me dijo. Josué. Mañana conquistamos esto. Y los dos espías. No dieron mal reporte. Fueron y hablaron lo que su líder dijo. Josué dijo. Vamos a conquistar mañana hijo. Ves pie a la tierra. Llegan los dos. Yo creo que te vamos a destruir. A mí no me da miedo gigantes. A mí no me da miedo soldados. Tu fortaleza no es nada. Estos muros van para abajo. Porque yo sí creo. Y estoy a la orden. Y los dos espías fueron y hicieron su trabajo. Y dijo Rahab. Escóndenos. Si está con nosotros. Ponga el cordón rojo allá afuera. Quiero ver el señal. Es pacto con nosotros. Y si no te metes tu familia en la casa. De tu casa. Todos allá afuera vamos a matar. Menos tu casa. Porque tú creíste mi mensaje. Porque tú creíste mi mensaje. Y no es mi mensaje. Y no es mi mensaje. Es la mensaje del conquistador. Es la mensaje del conquistador. ¿Cómo actuaron los dos espías? Como soldados. ¿Por qué fracasó los diez espías? Porque nunca eran soldados. Daban su opinión. Aquí hay mucha gente que da su opinión. Y yo digo. Padre. Y no estudian la palabra. Y le dije. Ey. Metemos en la palabra. Antes de por favor. Antes de dar tu opinión. Métate en la palabra. Con Dios. Con Dios. Listo a tomar órdenes. Listo a ir a conquistar. El soldado conquista. Dile Señor. Dame la mente del soldado. Dame la mente de un conquistador en Cristo. Dile. Cambia mi mente de ciudadano. Enseñame Señor. Cómo conquistar. Toda promesa de Dios para mi vida. Yo creo la palabra de Dios. Hoy en día. Jesús dijo. Eres mi amigo. Cuando hagas lo que te mando. Señor ayúdame. Dejarme mandar. Mi cruz es mi carne. Es la voluntad de Dios. Y cuando yo oro. Dios me va a contestar. Y voy a ver. Mucha bendición. Por dejarme ser soldado de Cristo. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy más que vencedor. Aborezco mi vida. Aborezco mis hijos. Aborezco mis hermanos. Y pongo Dios primero. Igual que Pedro. Cuando yo sufre. Por la causa de Dios. Voy a recibir recompensa. Después. Cien por ciento. Porque Cristo dijo. En Marcos diez veintiocho. A Pedro. Todos los que han dejado. Hermanos y hermanas. Padres. Tres casas. Para mí. Va a recibir. Cien veces más. Ahora. En esta tierra. Con persecuciones. Y también. En la vida eterna. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Mi hermano. Mi hermana. Eres soldado de Cristo. Ve conquista. Si alguien quiere. Ahí me avisa. Gracias.